La historia de mis paseos Yo la dibujé en el suelo Usando por la piscina Este es el primer festival del Mamusi Federal Sube el volumen, acomodate Y prepárate para una hora de la mejor música Aquí comienza Cuanto más viejos se ponen es porque yo más pasé ¡A disfrutar! ¡Hola, abuelas! ¡Hola, abuelo! ¡Eh! ¿Sabes que este domingo no es un domingo más, no? Es muy especial Sí, así que bienvenidos a este festival de música infantil Mamusi Nosotros somos el grupo Sombra y Trapo Y somos de Santiago del Estero Estamos aquí para poder disfrutar de este hermoso festival de música infantil Que año tras año se viene haciendo cada vez más federal Muy bien, y aquí vamos a encontrar propuestas musicales de todo, todo, todo el país Exactamente, el Mamusi ha sido distinguido por el Ministerio de Cultura de la Nación Y por el programa de festivales argentinos Exactamente, lo pueden ver por YouTube todos los domingos a las 18 horas Muy bien, así que a preparar los oídos que se vienen, lo mejor de la música infantil Así que con todos ustedes, el Mamusi 2021 ¡Me voy a ver ya! Yo también te voy a apagar la internet, así lo puedo ver ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Gracias! 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 Soy siervo de los pantanos Hoy necesito una mano Para sortear esta suerte Que los cuernos y la muerte Lleguen a todos los hermanos Hoy se reúnen los días Es un día importante Eligen de entrepados Que tienen un mismo sueño Quien se crea más silenio Que un paso hacia adelante Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Llegó el calor, viene la época estival Y los quejénes y mojitos se aplican Te seguirán, no alcanzarán, te atraparán Hasta lograr que no te pares de rascar Yo me compré, que vi una oferta, un espiral Me quise tres mojitos con Tera Wall Es un tejido para mí sensacional Una pared, para, 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 para Para, 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 para Para parar, no hay otro igual Y como dijo nuestro líder de Artagnan También lo dice con su forma en la espiral Y lo que quiere dice no dejarlo pasar Todo para uno y uno para los demás Nos pasarán con el viral Con esos tres mojitos hechos de igual Nos pasarán con el viral Con esos tres mojitos hechos de igual Nos pasarán con el viral Con esos tres mojitos hechos de igual Nos pasarán con el viral Con esos tres moquitos nos echó de... Cuen, 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 cuen. ¡No se ha preocupado todo el día, dejé mimbre y no da basta! ¡Es el bicho más silenio! Nunca liga para el truco, ni el de espada, ni el de bastón Es el bicho macileño Viaja en lancha hasta el trabajo y nos saca para el gasto Es el bicho macileño Manda golpes por la vida con este casco de pasto Es el bicho macileño En invierno corta leña Y en verano corta pasto Es el bicho macileño ¿Quién es? 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 Es el bicho macileño ¿Qué vas a hacer vos, el bicho macileño? Por cada otro ser que hay aproximadamente en el delta del Parará, habemos 322.822.459.227 mosquitos. Así que hay. Por mayoría, el bicho macileño somos nosotros. Por mayoría, porque el mundo está espectacular con la mayoría. Como vos. Para que lo sepas. Aunque seamos una minoría, estamos tejiendo redes por todo el universo. ¿Redes con puestas? Y sabes, todos los bicharracos como vos que están cayendo. Anda, araña, señora bacteria. ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡Te quemo! Está de cuernos caídos. ¿Qué es si querés? ¿Vuelvió? Todo se cree más bicho. Y sigue la discusión. Nadie gana una elección. En tema de identidad. Si se quiebra la hermandad, lo que queda en la institución. Me parece que este estiró la pata. Este lo que sí es seguro es que no cuenta el cuento, ¿eh? Para el otro lado. ¿Para qué otro lado está acá? ¿Qué vamos a hacer? ¡Era el último que quedaba! ¿El último qué? Mirá, esto está lleno la isla. El último, Guasupu-Qú. ¿Guasupu qué? El Blasto Serius y Chotomus. ¿Blasto quién? El ciervo de los pantanos. Un ciervo que vive acá en la isla. Claro, querido, no lo conocé. El abeo que crío yo no me conocé. Está vivo. ¿Cómo lo hace? El abeo que crío yo. Pero está vivo. Sobrevivió. ¿Qué pasa el choncho? Guasupu-Qú y al humedalá. Guasupu-Qú quién lo va a cuidar. Guasupu-Qú y al humedalá. Guasupu-Qú quién lo va a cuidar. Guasupu-Qú quién lo va a cuidar. Lo cuida él, lo cuidas tú. Y que lo cuida el Guasupu-Qú. Lo cuida él, lo cuidas tú. Y que lo cuida el Guasupu-Qú. Lo cuida él, lo cuidas tú. No cuida él No cuidas tú No cuidas tú No cuida él No cuidas tú Y él lo cuida No va a cuidar Lo cuidará Alguazú Pucú Y los cuernos Ya está, no existen más los cuernos Querido, ahora son pareja, amos libres ¿Y la cena bacterias? Afecciones... ¡Pepito! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Acá estoy, no te veo, Pepito ¿Dónde estás? ¡Hola, chicos! Estábamos jugando a las escondidas Nosotros somos del grupo Manos a la Murga Mi nombre es Cristina Y el mío es Pepito ¿Y dónde estamos, Pepito? Estamos en el puente Del río Niriguau En la Patagonia Argentina Uy, qué lejos que es eso Es lejos de todo Sí, pero muy cerquita Vamos a estar de todos los chicos Con nuestros juegos y nuestras canciones ¡Qué bueno! Mandémosles un gran abrazo Y un beso a todos los niños Y niñas de nuestro país Y los esperamos para compartir Nuestras canciones y juegos ¡Chau, chicos! Vengan a jugar y cantar con nosotros ¡Adelante! ¡Marriga picante! ¡Marriga picante! ¡Marriga picante! Lorenzo ¡Marriga picante! Una cosa ¡Qué cosa? ¡Maravillosa! ¿De qué color? ¿Qué color? ¡Color, color! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Sí, blanco, pepito, blanco! ¡A ver, a ver! ¡Ay, Pepito, es fácil! ¡Mmm, ya sé! ¿Qué? El fondo de tus ojos ¡No, Pepito! ¡Pepito, no! ¡Mirá bien! ¡Mirá bien qué fácil! A ver, a ver, a ver... ¡Oh, ya sé! ¡Es la nieve! ¡Claro, Pepito! ¿Viste qué hermosa? ¡Sí! ¡Se ve precioso el paisaje cuando cae la nieve! ¡Sí! Y además, hay que cuidarse del frío. ¡Oh, hace mucho, mucho frío! ¡No te creas, no tanto! Cuando nieva, hace entre cero y un grado. Pero después... ¡Ay, mamá mía! ¿Qué pasa después? Después, a la noche hiela y ahí sí que todo parece un freezer. ¡Ay, mamá mía! Ya, con tanto freezer y nieve, me está dando mucho frío. ¡Ah, pero no te preocupes, Pepito! ¡No te preocupes, porque ahora nos vamos a ir a bailar la murga y se te va a pasar el frío! ¡Ah, eso me encantó! ¡Entonces, manos a la murga! Ya llegan manos a la murga, con ritmo, alegría y color. Arriba los tambores, el carnaval comienza. Con manos a la murga, se acaban las frifesas. Ya llegan manos a la murga. Caemos en el corazón, el ritmo de un murguero, ven y baila a saltar. Sácate bien las pulgas, que la murga va a empezar. ¡Arriba la murga! Ya llegan manos a la murga, su magia está abierta a tu voz. No te quedes cansado, hacete escuchar. Que manos a la murga, ya se pone a redoblar. ¿Querés que te cuente? ¿Cómo se pinta la cara un murguero? ¡Manos a la murga! ¡Chachán! ¡Chachán! Queremos contarte un secreto, escucha bien, sobre todos los derechos, los derechos que tenés. Queremos contarte un secreto que es, sobre todos los derechos, los derechos que tenés. Queremos contarte un secreto que es, sobre todos los derechos, los derechos que tenés. ¿Qué será un derecho? Yo me pregunté. Algo que no está torcido, me parece que eso no es. Derechos son cosas lindas, que nos tienen que pasar. Y si no pasa, ¿qué hacemos? ¡Hay derecho a protestar! Aunque seamos muy chiquitos, también podemos hablar. Y pedirle a los más grandes, que nos puedan escuchar. Comer bien, no tener frío, crecer sano sin jugar. Son cosas que los más chicos, tenemos que disfrutar. Queremos contarte un secreto que es, sobre todos los derechos, los derechos que tenés. ¿Cuántos chicos somos? Los del barrio, los del pueblo. Si nos quedamos callados, no se aguantaría el silencio. Flaquitos, gorditos, negros, blancos, altos o pequeños. Para todos, todos ellos, les cantamos sus derechos. Comer bien, no tener frío, crecer sano sin jugar. Son cosas que los más chicos, tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar. Hola Pepito, te voy a preguntar tres cosas. ¿Te gusta la nieve? Hola Lidia, claro, por supuesto que me encanta la nieve. Y además, me gusta jugar en la nieve y hacer muñequitos. ¿Te gusta bailar en la murga? Ah, claro, por supuesto, me encanta la murga. Y también, me encanta el carnaval. ¿Te gusta ir a la escuela? Y sí, ¿a quién no le gusta ir a la escuela? Aprendemos un montón de cosas. Y además, tengo muchos amiguitos. Hola Pepito. Hola, Pepito. Hola, nosotras somos el grupo Piedra, Papel, Tijera de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Y estamos muy felices de poder participar en este, el primer festival federal que organiza Momusi. Esta es una gran oportunidad para conocer diferentes propuestas musicales para la infancia de distintos puntos de nuestro país. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 En la selva, en primavera, cuando empiezan las primeras flores a alargar sus aromas, a ver sus colores, aparece un bichito que se llama Capapo. Cuando aparece el Capapo quiere decir que la miel de Catec, que es una abeja silvestre que va por ahí por el monte, que esa miel está lista para cosechar. Entonces, los chicos como ustedes, después de dormir la siesta, buscan las chicas, que son las bolsas que le tejió su mamá, se juntan en un lugar del monte y allí van a buscar esta miel riquísima para tomar la merienda. Cuando van por los caminitos del monte, le van cantando al Capapo para darle las gracias por haber traído tan buena noticia. ¡Gracias! 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 Es el sonido que hacen las garras del yaguareté cuando se las afila contra el tronco de un árbol. Cuando los animalitos del monte escuchan... ¡Gracias! Enseguida van a buscar refugio porque saben que el yaguareté está listo para salir a cazar. A este sonido los cuum lo llaman bique y es el nombre que tiene este violín. Hace muchísimo tiempo, en la selva, en una reunión de sabios abuelos y abuelas, todos alrededor de un gran fuego. Cuando este fuego parecía apagarse y solo quedaban las brasas, de las brasas comenzaron a salir unas chispas. Esas chispas iban subiendo por el aire y a medida que iban subiendo, se iban transformando en bichitos de luz, en luciérnagas. Y así se iban por el monte. Cuentan que después de esa noche llegan las luciérnagas. Y llenan de luz el monte chaqueño. Y cuando llegan los cuums le cantan. Y llenan de luz el monte. Y llenan de luz el monte. Pero vamos a cantarla todos. Yo canto y ustedes van repitiendo. Es re fácil. Y llenan de luz el monte. Y llenan de luz el monte. Y llenan de luz el monte. Brijala Luzernaga Brijala Luzernaga Brijala Luzernaga Borja Brijala Luzernaga Brijala Luzernaga Ber Korea ¡Gracias! 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 Wasi chai, wasi chai, unu ugu chapi. Urbicha, urbicha, maipin wasi chai. Urbicha, urbicha, maipin wasi chai. Wasi chai, wasi chai, malki pata chapi. Wasi chai, wasi chai, malki pata chapi. Liyapan animal chakuna, wasis kaku yang ku. Mayupi malki pisal papipa, kusis kati yang ku, kusis kati yang ku. Kuru chai, kuru chai, maipin wasi chai. Kuru chai, kuru chai, maipin wasi chai. Wasi chai, wasi chai, alpaksun ku canti. Wasi chai, wasi chai, alpaksun ku canti. Liyapan animal chakuna, wasis kaku yang ku. Mayupi malki pihal papipa, kusis kati yang ku, kusis kati yang ku. Ampatu, ampatu, maipin wasi chai. Ampatu, ampatu, maipin wasi chai. Wasi chai, wasi chai, yarkahawan champi. Wasi chai, wasi chai, yarkahawan champi. Liyapan animal chakuna, wasis kaku yang ku. Mayupi malki pihal papipa, kusis kati yang ku, kusis kati yang ku. Liyapan animal chakuna, wasis kaku yang ku. Mayupi malki pihal papipa, kusis kati yang ku, kusis kati yang ku. Liyapan animal chakuna, wasis kaku yang ku. Mayupi malki pihal papipa, kusis kati yang ku. Kusis kati yang ku. Hola amigos y amigas del Momusi. Aquí Carito Caroe, desde San Martín de los Andes, Patagonia, sede Mar Maguiza. Les quiero mandar un saludo enorme como estas montañas y este cielo. Sigan disfrutando de este hermoso festival. Nos vemos pronto. Sigan disfrutando de este hermoso festival. Sigan disfrutando de este hermoso festival. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidos, nosotros somos los Musis de Prófica. Buenísimo. Bueno, pero ya que estamos, ¿por qué no explicás por qué nos llamamos los Musis de Prófica? Pero es muy fácil, ya se deben haber dado cuenta, seguramente es muy simple. Bueno, por ahí alguno no lo entendió, está bueno explicarlo. Los Musis de Prófica, claramente, nos llamamos los Musis de Prófica porque somos Musis y hacemos Prófica. No, 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 pará, pará. Somos Musis y hacemos Prófica, somos los Musis de Prófica. Leo, pará un poquito, lo estás diciendo mal. ¿Por qué? Es al revés. ¿Al revés? Sí. Claro, es al revés. Somos Musis y hacemos Prófica. Al revés, muchas gracias, como vos me pediste. Pero no, Leo, al revés, las palabras, no vos al revés. Las palabras al revés. Las palabras al revés. Los Musis de Prófica. Musis de Prófica, al revés. Ah, somos los Prunis y hacemos Sikamum. Sikamum, no, parece sindicato de camioneros, no. No, eso no, somos los Rupis y hacemos Kazumim. No, Rupis, Kazumim, no. Somos los Prunis, no, somos los Sumis, somos los Kumi, los Miti, somos los Kukutum, los Mip, somos los Pipi y hacemos Popo. No, 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 eso no, no me sale al revés. Pero Leo, es re fácil, somos los Musis de Prófica porque somos profes de música. Claro. ¿Qué recién te diste cuenta? Me quedaba uno acá. ¿Qué te pasa? Claro, Musis de Prófica, profes de música. Es un juego de palabras. Es como decir Milafrita con Papanesa. Claro, o Zapalleno Reyitos. Zapalleno Reyitos, claro. Claro, se entiende, se entiende. Mirá qué papelón que hiciste que yo estaba acá transmitiendo en vivo por Redbook y por Instagram y por Robby para que lo vea todo el mundo. Todo el día con la pantallita, pelado, todo el día con la pantallita. Estamos en medio del show, no podés estar con el teléfono en medio del show. Ah, pero me llega un mensaje también. Pero no, guarda eso. Estamos en el festival del Momus y cómo vas a estar con el teléfono en la mano. Es una falta de respeto. Guarda ese celular todo el día con la pantallita. Todo el día con la pantallita. Todo el día con la pantallita. Ya no tocas la guitarra, por la plaza no asomas. Y si salís con un amigo, ni una palabra cruzas. Todo el día conectado. Todo el día preocupado por cargar el celular. Estas redes te atraparon y es difícil escapar. Todo el día conecta, cuando te desenchufas Cuando llegas a una casa, ni siquiera saludas Lo primero que pedís, es la clave del wifi Todo el día conectado Cada vez que vas al baño, te tenemos que esperar Antes se va a pasar el diario, ahora estoy en el celular Todo el día conectado Cuando te desenchufas Todo el día con la pantallita Todo el día con la pantallita Si quieres enamorarte Con la trompa es muy mal No creo que para amar, exista algún tutorial Todo el día conectado Cuando te desenchufas Cuando te desenchufas Todo el día con la pantallita Todo el día con la pantallita Todo el día con la pantallita Che pelado Che pelado ¿Qué es esta? Te vi en una foto de Facebook ¿Y me diste un like? ¿Un like? ¿Cómo se hacen todas esas cosas hoy en día? Y es fácil, estás en el canal de los musis Y te suscribís ¿Te suscribís? ¿Qué es eso? ¿Qué etiquetas? ¿Me etiquetas? ¿Me etiquetas? ¿Te suscribís? ¿Me das un like? ¿Me etiquetas? ¿Me etiquetas? ¿Me etiquetas? ¿Te suscribís? ¿Me das un like? ¿Me etiquetas? ¿Te suscribís? ¿Me das un like? ¿Me etiquetas? 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 Oh, 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 WDR, WDR and Facebook Oh, 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 WDR, WDR and YouTube Todo, todo, todo el día Todo el día el paro Todo, todo, todo el día ¿Qué pasó? Eh, muchachos, me parece que se cortó el Wi-Fi Muchachos, me acaba de dar un hambre Esto de estar tocando en el festival me dio hambre No, pero... Por tocar ahora no podemos comer en el escenario, queda mal O sea, no, no... Claro, pero tiene que venir una canción ahora para el festival Ya sé, tenés hambre, tenés hambre Tengo una canción justa para saciar tu hambre A ver, ¿cuál es? ¿Tenés hambre de cumbia? Sí ¿Tenés hambre de cumbia? ¿Tienen hambre de cumbia? Porque tengo una cumbia muy saludable La cumbia de la ensalada ¡Vamos! Uno, dos, tres, va ¡Adiós! 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 El tomate enamorado anda medio despechado Se enamoró de una tomata mulata que de amor casi lo mata Por culpa de esa traidora empiló a la licuadora Y esto no es cosa de risa termina sobre una pilla El tomate enamorado baila siempre de costado Escarola la lechuga se fue a una fiesta privada Se pasó con el vinagre y se armó flor de ensalada Ya te cuento el meollo se peleó con el repollo El repollo le hizo frente y ella escapó de repente Que cobarde la lechuga porque ella siempre arruga Que cobarde la lechuga porque ella siempre arruga Y el tomate El tomate enamorado baila siempre de costado El tomate enamorado baila siempre de costado A ver La zanahoria que es tan fina se cree una bailarina Cuando entra en la pista haciéndose la gran artista Y miren que paradoja ella que buena para la vista Se abrazo con mi señor no vio que era un rayador La zanahoria no está loca solamente está rayada La zanahoria no está loca solamente está rayada Y la lechuga Que cobarde la lechuga porque ella siempre arruga Que cobarde la lechuga porque ella siempre arruga Y el tomate El tomate enamorado baila siempre de costado El cuchillo tira el tajo y casi la arranca un brazo Por la duda me corrajo no se que me haga estropajo No me ajuste con un atajo, escapa con gran trabajo Yo cae de frente y la bocha, que desgracia pobre Ajo No, cebolla Llore llora la cebolla y se escapa de la olla Llore llora la cebolla y se escapa de la olla Y la zanahoria La zanahoria no está loca solamente está rayada La zanahoria no está loca solamente está rayada Y la lechuga Que cobarde la lechuga porque ella siempre arruga Que cobarde la lechuga porque ella siempre arruga Y el tomate El tomate enamorado baila siempre de costado El tomate enamorado baila siempre de costado Bueno, ya rockeamos un montón A mí me parece que tendríamos que despedirnos con una canción tranquilita, ¿no? Sí, sí, algo relajado Algo relax, sí, algo tranquilo Algo para bailar así cool Algo cool ¿Cómo se baila cool? Así, cool Ah, me sale, ¿eh? Sí, esta es una canción muy tranqui Se llama Chinchulín Es una canción muy profunda Llega hasta las entrañas mismas Chinchulín Una canción muy tranqui Muy tranqui para relajar El otro día vi una parrilla Porque mi papá quería comer costillas Yo le dije que eso no me gustaba Y que la cara de malo no me asustaba Abre, mijito ¿Y vos qué querés? Y esta respuesta yo le brindé Le postré si quieren comemos chupetín Pero a mí me gusta solo Chinchulín Chinchulín, Chinchulín Chinchulín, Chinchulín Chinchulín, Chinchulín Chinchulín, Chinchulín Chinchulín, Chinchulín Chinchulín Amor me dijo no seas pesado, proba otra cosa aunque esté muy sanado Me dio un chorizo, también una bolsilla y yo no podía parar de la risa Probé pecado y quedé mareado y con el vacío me daba mucho frío Y hasta una quejada con mucho salamín, pero a mí me gusta solo chichurín Chichurí, chichurí, chichur, chichur, chichurí Chichurí, chichur, 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 chichurí Papi Papi ¿Qué quieres, niño? Quiero un chinchulín No tengo un chinchulín Dale, quiero un chinchulín No, te puedo dar un churrasco si querés No, quiero un chinchulín ¿Un chivito de chosmalar? No, un chinchulín ¿Una lechuga? No, quiero un chinchulín ¿Una cianahoria? No, quiero un chinchulín Un chupetín No, quiero un ch guaí Un chuflín ¿Cómo que quieres un chino? ¿Cómo que MuchasAppe? No tengo un chino, no tengo un chinchesto Pero Jack Johnny ¿Qué pasa? El chico se encinció Quiero un chinchulín, quiero un chinchulín Jack Johnny ¿Qué pasa? El chico se encinció Quiero un chinchulín, quiero un chinchulín Pero Jack Johnny ¿Qué pasa? El chico está encappariado ¡Quiero chinchollín! ¡Quiero chinchollín! ¡Jey ch een to'n9e parto! ¡e gikkusen cincha! ¡Quiero chinchollín! ¡Quiero chinchollín! ¡coat lentysrit, jo & inninge parto! ¡Quiero chinchollín! ¡Quiero chinchollín! ¡Quier cien po'n0e arto! ¡Estroio, san chітso! ¡Quiero chinchollín! ¡Quiero chinchollín! Niño, niño, ¿qué quieres tú comer? Eh, eh, un sándwich elefante Enseguida te lo traigo No voy a poder traerte tus sándwiches de elefante ¿Pero por qué? Porque nos quedamos sin pan Esto fue El primer festival Mumusi Federal Los esperamos el próximo domingo A la misma hora Y por la misma Mumusi Señal Usando por lapicito mi par de zapatos nuevos Usando por lapicito mi par de zapatos nuevos Ay, 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 mis zapatos nuevos Cuanto más viejos se ponen es porque yo más paseo Cuanto más viejos se ponen es porque yo más paseo Y la historia de mis sueños yo la dibujé en el cielo Usando por lapicera a las nubes volanderas Usando por lapicera a las nubes volanderas Ay, 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 con mis sueños En cuanto yo los alcanzo aparece un sueño nuevo En cuanto yo los alcanzo aparece un sueño nuevo La historia de mis secretos yo la guardo en un cajón Que nadie se atreva a abrirlo sin permiso del patrón Que nadie se atreva a abrirlo sin permiso del patrón Ay, 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 mi secreto Las llaves del cajoncito están en tu corazón Las llaves del cajoncito están en tu corazón